Está para DJ Chabelo Mix, sonido rock power. Está para el percusio. La orden siempre, dice el pitufo y el chato. Seguimos adelante. Vámonos, vámonos, Ricky. Vamos a chingarnos este tema para que se pongan a velar. Último temita, ya nos pasamos a retirar. Muchas gracias, mi compadre, el sonido timbal, a que percioyes. Gracias, seguimos. Así, así nomás. Hoy con el chorizo power. Reyes Parteno, sonido Partenón. Buenas noches. Échale. Ya llegó la banda de Toluca. Ya presentes hoy. Hasta San Andresito. Venga, ¿cómo dice? ¡Qué digo, mi compadre Tecuane! ¡Ándale, Tecuane! Se llama la cumbia Afrodita. Esta noche para la bonita Betsy y las cámaras de Duendemanía, SMT. Está para el Kevin, está para el Canario, hasta Filadelfia. La cumbia Afrodita. Lo que sí. Venga, dice. Llegó la banda de Toluca. Pescalocos Forever. Niños Sonic. Está para las pequeñas, misteriosas. Niños bandoleros. ¿Siempre con quién? Sonido Partenón. El rey espartano. Está para las tóxicas. Puras tóxicas de Toluca. Está para mi chaparrita. Está para el Lara. Está para el Fistar. Está para el Blue. Está para las chicas conga. Está para el Pondre Mix. Venga, dice. Artistas Locos. Hoy para mi more. Venga, dice. Allá en CNMX. Allá en la Gustavo Amadero. Y el KTP. Vienen los tambores. Escucha los tambores. ¡Tambores! ¡Ahí! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Lleguen a las casitas forever. Porque dicen. No venimos a los bailes. A pasar problemas. Solo vamos a traspasar fronteras. Y llegar a ser consentidos. Como una de las mejores organizaciones solideras. Casitas Forever. Bienvenidos. Buenas noches. Sonido. Venga, como dicen. Sonido. Para Sombras 18. La banda del malandrero. Valle de Hidalgo. Bienvenidos. Buenas noches. Está para el Inge Sante. Electro Chucho. Está para el Inge Electro Boy. Ya le mandamos un saludo. Está para toda la banda de Toluca. Latuzos 18. De Valle Asado de México. Y de Interactivos del Sabor. Está para Crossword Chico. Está para el Tejón. Para el Mickey. Vamos a bailar. Monterrey. Y Guadalajara. Mira como dice. Ahí está para Mantelito. Angelitos de la 12. Bienvenidos. Buenas noches. Vámonos. Vámonos. Vamos a bailar. Dale. Dale. Está para los Rayos del Barrio. Y Lapa Sancera. Está para Loni Ángel. Está para el Benja. Está para el Rosas. Para el Mamuquitas. ¿Qué por ciento con qué? Sonido Partenón. Solidaros Forever. Esta noche. Carnalitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!